¿Qué se puede hacer entre nosotros dos? Tú estás con ella y yo estoy con los dos No me busques mucho que eso es un fracaso Tampoco juzgues porque yo seguí tus pasos, bebé ¿Qué se puede hacer entre nosotros dos? Tú estás con ella y yo estoy con los dos No me busques mucho que eso es un fracaso Tampoco juzgues porque yo seguí tus pasos, bebé Tú sabes que conmigo no te sale na' Porque tú quieres venir con toda jugada Soy diferente a las demás, contigo no quiero na' Ni en realidad tú te puedes cuidar, yeah Porque a mí lo que me quilla de ti Es que tú y yo no podemos ni convivir Tú por ahí, yo por aquí, así, así La felicidad dejó de sonreír, yeah Pero me quedo como quiero, állame de dinero Después mi Dios primero, que no me deja y me elevo Que no me deja y me elevo Por tu culpa ando en el putero, yeah ¿Qué se puede hacer entre nosotros dos? Tú estás con ella y yo estoy con los dos No me busques mucho que eso es un fracaso Tampoco juzgue porque yo seguí tus pasos, bebé ¿Qué se puede hacer entre nosotros dos? Tú estás con ella y yo estoy con los dos No me busques mucho que eso es un fracaso Tampoco juzgue porque yo seguí tus pasos, bebé De la manera que me tratas, me enamoras como loca Poco a poco me quito la ropa Besar tu boca son cosas que lentamente me sofocan Me hace borrar la memoria Pero no quiero nada que venga de ti Tú y yo no podemos, olvídate de mí Muchas veces sufrí, pero ahora soy feliz Tu amor ya acabó, ya le llegó su fe No se puede hacer nada cuando dos personas No están destinadas a estar juntas Que el destino se encargue de ponerlo malo en su hogar Real Sufoque High Feliz Navidad